Es que por un milagro que ella realizó en mí, entonces yo en agradecimiento hice la ermita con todo mi esfuerzo, sin que nadie me ayude, haciendo beneficios y saliendo en cadena de oración, desde que la Virgen visitó mi casa, salió en cadena de oración de Santiago. Hace siete meses que está en cadena de oración y lo que yo hice es por él, porque para una mejor vida. ¿Qué enfermedad tiene tu nieto? Y él no, no camina. ¿Lo operaron recientemente? Lo operaron, sí, el 22 de octubre lo operaron. ¿Y tiene posibilidad después de esta operación de caminar? Sí, 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 por eso ahora está en manos de la Virgen y de Dios. ¿Siempre fuiste devota de la Virgen de la Medalla Milagrosa? No, surgió desde que llegó a mi casa, hizo el milagro, entonces a razón de eso yo me propuse ser peregrina de la Virgen. ¿Y muchos vecinos están acompañados en esta idea? Sí, gracias a Dios, eso es lo que yo quiero agradecer a todos los vecinos, a todas las personas que sin haber conocido a Santiago colaboraron conmigo. Gracias, mil gracias y que Dios y la Virgen de la Medalla Milagrosa los bendiga a todos. La Virgen como nexo, ¿no? Entre Dios y las peticiones de la gente. Sí, sin duda, la Virgen es un nexo y una ayuda para nosotras, es la Madre de Dios y Madre nuestra también. ¿Qué se sabe de la Virgen de la Medalla Milagrosa? Bueno, la Virgen de la Medalla Milagrosa surge, como su nombre lo dice, indica, ¿no? Realizando un milagro en una niña que, bueno, realmente estaba muy enferma y mal y, bueno, de ahí surge la devoción, como tantas devociones, ¿no?, de María. Surge sobre todo de la fe del pueblo, ¿eh? La fe del pueblo es lo que lleva después a venerar a la imagen de la Virgen María, ¿no? Cada vez más fieles tienen la medalla, ¿no? Cada vez más fieles. En Santa Fe hay una capilla bastante grande de la Medalla Milagrosa y hay mucho fiel, ¿no?, el día que hoy es el día, el 27 de noviembre. ¿Sirve este tipo de oratorio, ¿no?, en cada barrio? Sin lugar a dudas, sirve porque congrega a la comunidad, congrega a la gente y fomenta también la piedad y la fe del pueblo.